En el marco de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Secretaría de Educación, Sara Latife Ruiz, enumeró los temas que se estarán discutiendo en el Foro de Educación. Se hablará del Acuerdo 592 por el cual se establece la articulación de la educación básica, particularmente tocando la problemática de la educación básica, el impacto de la universalización de la educación media superior y sus efectos en la educación superior a cargo del rector de la Universidad Intercultural, muy interesante, la evaluación docente en el marco de la reforma educativa por parte de la maestra María Guadalupe Olarra y, sin lugar a dudas, no podía faltar en este panel de Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de Quintana Roo. En ese sentido, puntualizó que Ciencia y Tecnología es un área que no tiene la atención suficiente. No obstante, la funcionaria dijo que hay que priorizar las necesidades. La problemática del recurso, cuando el recurso es escaso tienen que haber prioridades y tenemos que salir adelante con las necesidades de la educación básica primordialmente. Y ahí es donde la cobija se reduce. Aunque la problemática no es única y exclusiva del Estado, había un problema mayúsculo de recursos para Ciencia y Tecnología. Hoy el presidente de la República ha dispuesto de un mayor recurso a través de la Cámara de Diputados también. En la Cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Guad.